¡Bravo! ¡Presupuesto! ¡Esto es que es muy decente! ¡Arreglado el encendedor prendido! ¡Si! Pero no es automático ¡Bárbate adelante, abuelo! ¡A ver! ¿Así que hacen? ¡Toma de sus regalos! ¡Hay un regalo, por favor! ¡Es tu regalo! ¡Es tu regalo! ¡Que lo abra! ¡Se mancharon! ¡No, ya sé que es! ¡Abrelo! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Si! ¡No, si ya sabías el pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que lo abra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que lo abra! ¡Que se lo! muchas gracias por mi regalo venga venga